La pelota al Vasco, tiró centro, rebotó, la viene a buscar Guala, la perdió, sale otra vez Peñarol por Rack, Rack tira para el Vasco, dale Vasco, ganala, no, la va a sacar Boston River, otra vez para Cristian Oliveira, va por la punta izquierda, se escapa, no hay FAO, la perdió solo, la recupera Peñarol, el Vasco va, Peñarol que busca, Ventancur que busca, va a ir la pelota para el Toto, golpe de cabeza, Alaria, rebota, otra vez Peñarol, la van a sacar, se va a ir la pelota a la portería de Goicochea. La nueva parrilla, la mejor carne de Positos, siempre rica, siempre tierna, siempre bien, Guayaquil, Cansegui, Yauri Delivery, al 2706, 6909. Va Peñarol la busca, Beatriz por la izquierda, se va a ir afuera, saque lateral, corresponde a Boston River. A conocer la salsa dos anclas, dos anclas, se tiene once sabores, para acompañar dos comidas. Bueno, vamos camino a los penales, eh, un minuto y segundo, lateral que va a tomar Boston River. Aislaciones Eco, elimina humedad, frío y condensación, con espuma de poluletano, en pisos, paredes y techos, con productos españoles, se garantía el presupuesto sin cargo, llamando al 098371953. Se viene Peñarol, vamos por la última, Peñarol, ahí va Boston River en definitiva, pelota por la izquierda, al ataque el Boston, busca la profundidad, corta al Vasco, bueno es esta, Peñarol es esta, el Vasco que va, pasala bien, el Vasco sigue, faa, faa, pero tenía que largarla antes, amarilla, tenía que largarla antes, faa de Viega, tiro libre para Peñarol, la pedía Rodrigo, la pedía el Toto Núñez, no se la dio, pero que querías hacer, tiro libre que va a tomar Peñarol, bueno hay una más, hay una más, tiro libre para Peñarol. Repuesto Gas es el número uno, en reparación de estufas, calefones y cocinas a gas, trae la rota y llévate la sana, 2-900-0865, repuestogas.com.v, tiro libre que va a tomar Peñarol, vendrá el remate que va a ejecutar el equipo carbonero, vuelve a Punto Color el 25% menos con Itaú en todas sus pinturas, Luis Alberto de Herrera y General Flores, y en su nuevo local, de ruta 101 kilómetros de 19 y medio frente al aeropuerto, PuntoColorPinturas.com, Va Guala, viene, centro, puerta del área, cabezazo de Núñez, rebota, ¡está! ¡Ay, no te puedo creer el gol que ramos en la línea! No, 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 Ventancur lo que acaba de errar, lo que acaba de errar, y ahora de contragolpe se viene Boston River, ataca Boston River, bien, bien, Guala, cierra Guala, sigue Boston River con la pelota, Cristian Oliveira, no, 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 ¿por qué tenía las dos piernas atadas, Ventancur? Cuando el árbitro pita y marca el final del partido, no te puedo creer la pelota que pierde Ventancur en la línea, era más fácil hacerlo que errarlo, increíble, increíble, ¿no? Lo de Peñarol, bueno, penales, ahí va, vamos a la repetición, yo no lo puedo creer, cabecea a Beatriz, ahí está, le erra la pelota el jugador de Peñarol, es inconcebible, ¿no? No, no, mirá el gol que erra Ventancur, no se puede creer, después lo busca Rack, no, 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 es tremendo, bueno, penales, y así se le va a finir la Copa Uruguay, diga algo, Falero, diga algo, campeón. Bueno, esperemos, esperemos tener la concreción que no tuvimos a lo largo de los, de los 90 minutos, porque hubo en el primer tiempo, en el segundo oportunidades, ojalá, que la suma de delanteros que tenemos, en el segundo tiempo, lleve a que está, a estar acostumbrados a estar frente al arco, y eso facilite la definición. Bueno, bien, vamos a ver, se van a tirar sobre qué arco, Bujiano, sobre la... Normalmente se sortea. Bueno, vamos a ver, va por penales, la definición cero a cero, Peñarol empezó bien y terminó el partido mal, la definición del encuentro veremos, esa es la realidad. Sí, vamos a ver, si esa gente que entró fresca, y acostumbrada a jugar de mitad de cancha hacia adelante, lleva a que ese acostumbramiento, estar frente al arco, o en el área, tenga una mayor facilidad a la hora de definir. Yo pienso de que Peñarol tiene una linda oportunidad ahora, de tener la calma, y ver los pateadores que tiene, para poder definir, en penales, lo que no pudo definir con... a lo largo de los 90 minutos. Tornería Fuste, se reparamos reductores de velocidad, de todo tipo y tamaño, fabricamos engranajes y lo hacemos bien. Awkward, 1958, Tornería Fuste, c.com.uy. A ver, estás escuchando la transmisión de todo el equipo, de fútbol a lo Peñarol, por 10-10 AM. Peñarol volvió a ser el mismo de siempre en el segundo tiempo, lento, sin ideas, confuso, hoy lo que puedo decir es que empujaron, que en otros partidos a veces no sucedía, pero fue actitud sin precisión, actitud sin pienso, y eso llevó a que el partido terminara empatando, porque Peñarol lo dominó, y así todo, el equipo de Boston River tuvo oportunidades, y tuvo oportunidades importantes. De esta manera que Peñarol no le salen las cosas. A ver, los que aportaban claridad terminaron saliendo. Eso una, y lo que decíamos que era una muy buena virtud, que era la disciplina táctica, se perdió, o sea, terminamos jugando como un cuadro de barrio, y no puede ocurrir, no puede ocurrir, porque yo, la verdad, no puedo creer que el técnico, el técnico yo creo, en primera instancia, creo que el técnico no cambió a ninguno a los 45 minutos, porque estaba conforme con el rendimiento, que era normal. Bueno, saca a Milán por lesión, porque ahí está. Y todo, como vienen ocurriendo en los últimos partidos también, a medida que van ingresando, el equipo como que se va resintiendo. Entonces... Sí, y van perdiendo confianza. Van perdiendo confianza. Hay cosas que son... que el entrenador no tiene que decirles. Hay cosas que van en la lectura del juego. Esto de definir una pelota en la raya del arco. Pero, ¿le tiene que decir que la pelota puede pasar y que vos tenés que estar preparado y bien plantado como para empujarla con borde interno? No le tiene que decir. La otra. Tuvo un orden en ataque, que no fue mucho, pero que lo intentó, hasta que Beatriz se cansó. Cuando Beatriz se cansó, chau. Bueno, pero Edgardo, también... Bueno, Beatriz está ahí, seguramente será uno de los ejecutantes, ¿no? También, bueno, pero te quiero decir que el acumular delanteros no quiere decir atacar. No, lo dije cuando puso a los tres, dije la riera, hizo lo mismo y lo criticamos. Porque, evidentemente, se acumulan los de las mismas características y terminás poniendo en situación que no es tan acostumbrado, te voy a poner el caso de Núñez. Claro, el destino... Ahí está, Núñez podría haber sido hoy la llave para ganar el partido. Si lo hubiera puesto antes y donde tiene que jugar. Y no por afuera. Estamos de acuerdo. Tiago Cardoso, el destino... A empezar quedó de capitán y eligió. Bueno, no, 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 el destino le regala una oportunidad a Tiago Cardoso. Peñarol tiene un arquero que, se sabe, no ataja penales. Bueno, hoy Tiago Cardoso puede terminar eligiéndose en el jugador más importante y puede también empezar a sellar algo para la temporada que viene. Para Tiago Cardoso, esta definición de penales es muy significativa. Independientemente de que Peñarol la termine ganando o perdiendo. El tema es, se agarra algunos, Tiago, ¿no? Yo creo que, para mí es muy importante esto. No quiero decir que yo no comparto, porque para mí Tiago Cardoso ya se está ganando. No, no, totalmente, pero me parece que... Atajar un penal o no atajar un penal no te va a definir la... No, 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 lo que va a definir es el carácter, el temple. Lo tiene en los 90 minutos, como muchas veces lo demostró Dawson. Bueno, en los penales es un plus. Y el hincha peor reclama a un arquero que ataje penales. Entonces, yo creo que si Tiago Cardoso hoy demuestra, es un plus. Es un plus. Por lo menos para mí lo es. ¿Y qué? Hoy se pasa Peñarol es por Tiago Cardoso. Claro, porque hasta ahora en los 90 minutos. Por los 90 minutos. Totalmente. Y por lo que va a ocurrir ahora, de ahora en más. Bueno, Ventancur va a tirar el primer penal. Y último comentario. Esto se entrena. Hay estrategias para los cinco penales. Totalmente. Le va a pegar Ventancur el primer penal para Peñarol. Ventancur que viene a tirar muy bien los dos penales el otro día, ¿no? Los últimos dos penales de peor los tiró Ventancur. Le va a pegar Ventancur. Espero que no le pese el gol, Carlos. Está agazapado. Mauro Goicochea. Vamos, Ventancur. Arco de la tribuna. Cataldi va Ventancur. Primer penal para Peñarol. Está Goicochea. Se miran. Nadie se mueve. Ahí va Ventancur. Va. Tiró. Tapó Goicochea. Lo erró Ventancur. Lo erró Ventancur. Lo atajó Goicochea. Primer penal más raro por Peñarol. Le pegó abajo. Le adivinó la intención. El arquero que esperó. Se jugó. Y erró Ventancur. Que suma lo que decía Bujiano. El gol errado en la hora. Bueno. Lo van a saludar a Ventancur. Y ahora hay penal para Boston River. Tiago Cardoso va a ir a buscarlo. Llegó Kejang. Lo marca Ritter en Corea. De herramientas eléctricas. A batería para construcción. En cualquier proyecto del Uruguay. Importa y distribuye. Seller Parrado S.A. 2902. 35.15. Bueno. Penal para Boston River ahora. Va a ir el 26. Me parece que es. De Boston River. O 25. El 25. El 25 Rodríguez. Rodríguez le va a pegar. Ahí va Rodríguez. Vamos Tiago. Rodríguez que va. Tiago que salta. Va Rodríguez. Rodríguez. Tiago. Rodríguez. Tiago. Rodríguez. Tiago. Gol de Rodríguez. Le pegó muy bien. Se tiró a ese lado. El arquero de Peñarol. Gol de Rodríguez. Gana Boston River. 1 a 0. Penal para Peñarol. Rack. Le va a pegar. Jonathan Rack. Libere su madera de insectos. Con Chimo Cupin. El mejor insecticida para madera. Productos Chimo. Calidad comprobada. Jonathan Rack. Y el arquero Goico Chía. Vamos Rack. Vamos Rack. Le va a pegar Jonathan Rack. Arranca agarrando. Boston River. 1 a 0. Los penales. Chapa de color para su techo. Directamente de Francia. Primera calidad mundial. Encuéntrelas en Hierro Sur. Todos hierros. Chapa tubos y corridos para su techo. Hierro Sur conviene más siempre. Hierrosur.com. Va Rack. Tiro penal para Peñarol. Segundo penal para Peñarol. Vamos Rack. Rack va. Tiro. Gol. Gol de Peñarol. Le pegó muy bien Rack. Contra el poste izquierdo. Empata el partido Peñarol. Y ahora va la posibilidad para Peñarol de empatarlos. Y ataja Teago Cardoso. Machado Neumáticos. La mayor variedad en llantas. Cubiertas al mejor precio. Alineación balanceo. Frenes y lubricación. MachadoNeumáticos.com. Bueno, el Pajita Viega le va a pegar. Besa la pelota Teago Cardoso. Ahí está. Se la da a Viega. Penal para el equipo de Boston River. Vamos Peñarol. Todos los repuestos Chevrolet. Están en la gran esquina de Mirvic. Representante oficial General Motors. Mirvic. Cerro largo. Toma carrera el Pajita Viega. Está Teago Cardoso. Vamos Peñarol. Uno a uno. Está muy de frente el Pajita Viega. Cardoso que va. Atención. Vamos Cardoso. Cardoso está allí. Espera. Camina. Se pone de costado. Ahí va Viega. Tiró. ¡Oh Cardoso! ¡Tiago! ¡Tiago! ¡Tiago ataja el penal de Viega! Y Peñarol se pone en el partido uno a uno. ¡Tiago con los pies la sacó! ¿No? Con los pies. No, con la mano. Con la mano. Con la mano. Notable. Bien Tiago. Con la mano la sacó. Penal para Peñarol. Ahora va a ir el vasquito. Aguirre Garay le va a pegar a la pelota. Charizas extra Catibelli. Siempre imitados. Nunca igualados. Catibelli. Es Catibelli. Ahí penal que va a tomar el vasco Aguirre Garay. Vamos Vasco. Uno a uno. Tercer penal para Peñarol. Vamos Vasco. Ahí va el vasco Aguirre Garay. Llega. Corre. Tiró. Y el arquero. Y el arquero. El arquero. Le pegó hacia el poste derecho. El arquero la agarra. Y ahora va Ramos. No, Ramos va a saludarlo nada más. Ahora viene, claro. Va a saludarlo. Le va a pegar Pedro Silva, puede ser. No. ¿Quién es el que le va a pegar ahora? Ahí se me complicó porque no le veo el número. No, cinco no hay ninguno. Ya tiró Rodríguez el primero. Bueno. Penal que va a tomar Boston River. Vamos Tiago. Vamos Tiago. No sumes nervios por el partido. Mejor suma puntos. Ahora con tu tarjeta de crédito BBVA Peñarol. No sé quién es. Además de los descuentos, también sumas puntos. Fernández le va a pegar. No, Fernández es el diez. ¿Quién es? Zapatío. ¿Y este quién es? ¿Otra vez va a pegar el mismo? No, no. Es otro. Rodríguez. Ahí va. Vamos Tiago. Vamos, vamos. Gol. Golazo. La clavó notable el hombre de Boston River. Bueno, Rodríguez le pegó notable. Y pone el partido. Ramos. Bueno, pone el partido. Tres. Dos a uno, ¿no? Dos a uno. Bueno, va Ramos. Vamos, Juan Manuel Ramos. Cortinas de Enrollar Malvin. Todo en Cortinas Metallica. Su fabricación, venta y service para el hogar, oficina o comercio. 0800-2649. Cortinas de Enrollar Malvin.com. Sí, Miguel. Lo quiero decir antes, Quique. No sé por qué los delanteros de Peñarón lo patean los penales. Sí, la bala. Ojalá que todo termine bien. Pero tiene cinco delanteros en cancha. Sí. Yo pensé que era una estrategia porque veía que no iba a venir el partido. Bueno, para, 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 ¿qué va Ramos? Totalmente, Ramos le va a pegar. Atención, Ramos, 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 va, tiró, va. Ay, cómo le pegó, pero entró. Gol de Peñarón, Ramos. Se pone dos a dos, ¿no? Dos a dos. Ahora Tiago tendrá que atajar. Vamos, Tiago. Tiene todos los repuestos para camiones y ómnibus. Volkswagen, Mercedes, Volvo y Scania. Estamos en Okuar de 1526. Atención, señor constructor. Pidan Hierro Sur. Hierro conformado para la construcción. Líder en precio y calidad. Hierro Sur conviene más. Hierrosur.com.au Fernández le va a pegar el 10. Fernández le va a pegar. Fernández para Boston River. Atentis, señores. Dos a dos. Cuarto penal. Le va a pegar Fernández. Ahí está Tiago Cardoso. Lo mira fijo. Vamos por el segundo, Tiago. Ahí va Fernández. Vamos, Tiago. Vamos, Peñarol. Vamos. Dos a dos. Vamos, Tiago. Para atajar un cuarto penal. Vamos, Peñarol. Ahí va Tiago. ¡Tiago! 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 ¡Tiago, Fernández! ¡Así te quiero, Peñarol! Tiago ataja el penal contra la derecha. Dos a dos. Bueno. ¿Quién le va a pegar ahora? Viatri. Viatri. Vamos, el atracador. Vamos, Peñarol. Viatri. Viatri va a tirar el tercer penal. El quinto penal para Peñarol. Hay que convertir. Vamos, Lucas. Vamos, Peñarol. Vamos. La Casa del Tornillo. Tiene todas las soluciones para la industria de la construcción desde el 1958. Pedidos altos. 902.35.15 o en ventas. Arroba la Casa del Tornillo.com.uy. En mangueras caños y acocles y hidrator es diferente. Siempre la solución perfecta. ¡Hidrator! Ahí, tiro penal que va a tomar Viatri. Siempre en bocón lado, además, Tiago Cardoso. Dos penales atajados. Vamos, Peñarol. Le va a pegar la pelota a Viatri. ¡Hacelo, atracador! ¡Vamos, Viatri! ¡Vamos, Peñarol! ¡Viatri! Le va a pegar la pelota a Viatri. Quinto penal. Peñarol, Viatri. ¡Ay, Viatri! ¡Ay, Viatri! La tiró arriba del arco. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Bueno. No, no. Esto es una... Parece una pesadilla esto. Es de terror. Bueno. Olivera le va a pegar la pelota. ¡Vamos, Tiago! Olivera le va a pegar la pelota. Cristian, Olivera. Va a ir Tiago Cardoso. Si convierte Boston River, clasifica. ¿Dónde le pegó Viatri? ¡Por Dios! ¡Inconcebible! Filmetal compra y paga más por todo tipo de metales, no ferrosos. Calefones, baterías, placas de combustador, hay mucho más. Desde 1970. Filmetal.com.uy Le va a pegar a la pelota Cristian, Olivera. Olivera le va a pegar. ¡Vamos! Nunca pudimos estar arriba. Siempre estuvimos abajo en el tanteador. Y ahora, si convierte Boston River, no se elimina. Ahí está Tiago Cardoso que atajó dos. Ahí está Tiago. Hace su trabajo psicológico sobre Cristian Olivera. Exjugador de Peñarol. Vamos, Tiago. Vamos, Tiago. Olivera. Tiago. Olivera. Tiago. Tiago. Tiago Cardoso ataja. Vamos, Peñarol. Vamos. Vamos, Tiago Cardoso. Peñarol no va. Tiago Cardoso. Vamos, Peñarol. Hay que hacer un penal. ¿Quién le va a pegar ahora? Wallace. Wallace le va a pegar. Vamos, Peñarol. Wallace. Vamos, Peñarol. En el Edén, todos los días, de 12 a 22. Disfrutás una hora y pagás una hora. En el Edén, Morel y Casi Camino Carrasco. El Edén.com. Bueno, Tiago se ganó la titularidad para el 2023. Ya está. Seguro. Seguro. Lo dije. Era definitivo. La gente está como loca. Pero con uno se lo ganaba. Con tres no se sabe. De por vida. Wallace. Sí, Agustín. Wallace. Vamos. Wallace. Toma carrera. Llegó. Tira. Gol. 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 De Peñarol. Wallace. Wallace. Pasamos adelante. Peñarol 3. Boston River 2. Viene el penal para Boston River. Vamos a ver quién le va a pegar. Peñarol nomás. Vamos, Peñarol, vamos. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está la madera? Wally. Todo lo que busca en madera se tanja como en Rousseau4273 y también en la web. Wally.com.uy. Le va a pegar Corvo a la pelota. Tres penales atajó. Tiago. Y hay que atajar cuatro que lo tira afuera. Vamos, Peñarol, vamos. Peñarol, Peñarol se muere. Claro. Vamos. Vamos, Peñarol, vamos. Vamos. Qué partido dramático. Bueno, vamos, Peñarol. Vamos. Tiago Cardoso. Ahí está. Tiago. Lo mira. El duelo. Corvo, Tiago. Corvo, Tiago. Corvo, Tiago. Corvo, Tiago. Corvo. Gol. 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 Y ya era demasiado, ¿no? Ya era. Es el primer penal que va para el otro lado. Lo pateó muy bien. Sí. Se perfiló. Mancilla. Y cambió el palo. Mancilla va por el séptimo penal. Tres a tres. Mancilla. Brian Mancilla. Vamos, Peñarol. Vamos, Peñarol. Al estadio vino todo el mundo. Vino Enrique. Vino Buhi. Vino Faisán. Vino Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Vamos, Brian. Vamos, Peñarol. Penal que va a tomar Peñarol de zurda. El primer zurdo que va a rematar, ¿no? Brian Mancilla le va a pegar. Toma carrera Brian Mancilla. Vamos, Peñarol. Vamos. Estamos tres a tres. Mancilla. Llega. Corre. Tira. Gol. Gol. De Peñarol le pegó notable abajo al posto izquierdo. Mancilla pone el partido cuatro a tres. Y ahora va Boston River por su penal. Total Import. Tiene todo. Todo el steel framing. Membranas asfálticas. Y aberturas en PPC. Estamos en Juvenicó 3920. Teléfono. Dos quinientos seis sesenta y cinco cuarenta y cuatro. Total Import punto com punto UY. Bueno, ¿quién es el que le va a pegar en Boston River? A ver. A ver, ¿quién es el que le va a pegar? Estoy tratando. Pedro Silva. Pedro Silva. Pedro Silva le va a pegar. Bueno, vamos. Vamos, Peñarol. Estamos arriba. Vamos, Peñarol. Cuatro a tres. Estamos en penales. Séptimo penal. Cinco a cuatro, perdón. Este lo veo. A ver, vamos a ver. Cuatro a tres. Bueno. Cuatro a tres. Vamos. Vamos, Peñarol. Vamos. Le va a pegar a la pelota. Ahí va. Vamos, Peñarol. Otro zurdo. Pedro Silva. Vamos, Tiago. Vamos. Vamos, Peñarol. Vamos. Viene el remate. ¡Fuera, Peñarol! ¡Lo va! ¡Peñarol, lo va! Peñarol clasifica. Clasifica la próxima fase de la Copa Uruguay. En esta noche de cumpleaños. Tenía que ser feliz. Tenía que ser feliz. Pero tenía que representar lo que sufrimos los hinchas de Peñarol también. A lo largo de este terrible 2022. Espantoso 2022. Pero una conclusión. Hoy Peñarol encontró el arquero para el 2023. Y creo que para lo que queda el 2022. La verdad, Tiago Cardoso no debe salir. No debe salir Tiago Cardoso. Debe ser el arquero de Peñarol. No puede salir. Tres penales. Contra Wander el domingo. Tiago titular. Peñarol clasifica a la próxima fase. Agónico. Dramático. Y cuantas cosas quieran ponerle. Pero Peñarol. Sigue adelante. Vamos Peñarol. Tiago Cardoso. Huevo, corazón y vida. Le puso todo. Fue en la cancha el mejor. Y en los penales el héroe. Dígame algo Falera. Exactamente. Peñarol pasa por Tiago Silva. Pero como... Tiago Cardoso. Tiago Cardoso. Perdón. No, no, no. Me encantaría. Me quedo con Tiago Cardoso. La verdad que se mandó un partidazo. Y pasamos a las semifinales por él. Hubo un solo penal que no se tiró para el lado donde iba la pelota. Sacó y dominó el área. Se ganó la titularidad, como vos decís. Es una tranquilidad. Y es uno de los que ha venido jugando bien de los juveniles. Que merecen una oportunidad. Bueno. Clasificamos, Orue. Increíble. Qué parto, señores. Pero finalmente Peñarol clasifica en esta Copa Uruguay. Gracias a Tiago Cardoso. ¿Quién lo saca ahora? ¿Quién se anima a sacar a Tiago Cardoso? Para el próximo partido de Peñarol. Se lo dije a Ujiano antes que empiecen los penales. Era la oportunidad. Se la ganó. Se la ganó. Pa' adentro. Cardoso. Pa' adentro. Y para mí hay un error. No sé si técnico o de qué tipo. Pero un jugador que erra un gol como el que erró Bentancur en el último minuto del partido. ¿Vos le das el primer penal para tirar? Anímicamente está el jugador en esas condiciones. Fue lo que dije. Claro. Si que no le pese el gol, te acaba de errar. Una cosa, Enrique. Yo no entiendo todavía cómo en Peñarol no hay un perfeccionamiento de delanteros que rematen al arco. O sea, patean los laterales, patean los zagueros, patean los mediocampistas y no patean los delanteros, los penales. Hay un temor frente al arco que se lleva a eso. No hay nada más fácil que patear un penal. Y después otro error. No puede entrar el Toto Núñez de puntero derecho. Cuando Peñarol tiene la ineficacia que tiene hoy por hoy con los centrodelanteros, no puede poner al Toto Núñez de puntero derecho. Y a pesar de eso, le dio un gol hecho a Viatri. Porque esa jugada fue del Toto Núñez por derecha. Yo creo que hay errores inconcebibles. Hay decisiones que no se pueden aceptar de un técnico de la experiencia de Ramos. Totalmente. Bueno, ha ganado Peñarol, clasificado, con una enorme actuación de Thiago Cardoso, que fue el jugador gladiator pro del partido. Arriba Peñarol. Seguimos en carrera. Gracias. Buenas noches y... Feliz cumpleaños, Peñarol. Terminó siendo cumpleaños feliz.